Desde la directiva de la firma privada Agregados a Sogravas, en asocio con la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y la CAS, están realizando una serie de capacitaciones sobre formalización y legalización de la explotación minero-energética. La informalidad es una constante en la actividad minera, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Minas y Energía, esta supera el 60% y en el caso de material de construcción y particularmente de material de arrastre, está casi que alcanza, en muchos casos, dependiendo de los departamentos, hasta el 70%. Cuando hablo de estos porcentajes es el número de unidades productivas, porque realmente el mayor volumen de materiales y de la mejor calidad lo saca la industria formal y organizada, que tiene títulos mineros y licencias ambientales. La organización tiene proyección de establecer una metodología base para la explotación minera, explicó el directivo de la empresa. Lo primero que se hace es una presentación de cuál es el diagnóstico de la explotación de material de arrastre. El Ministerio de Minas y Energía contrató para tal fin el año pasado un ejercicio a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y lo que logramos fue, a través de tres ríos, determinar las variables más importantes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista legal, para poder, con una segunda fase, que es la del instrumento metodológico que elabora la Unidad de Planeación Minero-Energética en Colombia, poder tener ya unos criterios tipo guía para orientar y guiar tanto a los explotadores como a las autoridades mineras y ambientales para hacer los procesos de fiscalización. La responsable profesional reforzó el argumento de la necesidad y utilidad de este tipo de certámenes de capacitación. Capacitarse para la creación de una estrategia, de un instrumento técnico ambiental a través del cual se obtenga una herramienta base para desarrollar este tipo de actividad productiva en orden y con criterios de sostenibilidad, sin dejar atrás los principios de conservación y preservación de los recursos naturales y el ambiente. A la vez, la profesional habló del diagnóstico realizado sobre el tema de material de arrastre en algunos ríos de la jurisdicción. En donde se trabajaron tres cuencas de fuentes hídricas, ríos de especial importancia en la jurisdicción como fueron el río Fonse, con los mineros existentes en San Gil, Valle y El Páramo, los mineros de Sabana de Torres y los mineros del municipio de Mogotes, a través del cual se obtuvo un diagnóstico de las condiciones actuales, tanto ambientales como operativas y mineras del desarrollo de la actividad. Por esta razón, nace una iniciativa de seguir apoyando a los mineros en sus procesos de formalización y de crear una estrategia de soporte para tener un modelo de explotación ordenada y que no afecte los recursos naturales. Características de extracción del material de arrastre del lecho de ríos y depósitos aluviales, así como la utilización de equipos y revientas, fueron entre otros los temas que se abordaron en la capacitación, que también buscaban el acercamiento empresario-productores de material de construcción.